Música 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 Dios lo bendiga a su lado está la niñez de piedra negra cuida a verdad y que vivan los niños unidos de piedra negra de aquí Música 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 ¡Baila! 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 Ok, vamos a acabar aquí Ok Si, ya esta André conmigo Voy a agarrar con este ¡Baila! ¡Baila! Ok Ok ¡Baila! Ok. ¡Dag, viva! ¡Baila! 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 Opié ¡Baila! No, 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 no! y permíteme, porque nosotros seguimos GANANDO que nosotros somos más inteligentes a ver, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Puro gringo? ah pues mira vengan al canal, vengan al canal ¡AY! VESO! ¡Esto es Egestia! ¡Penchia de Fuego! ¡Gracias! ¡Gracias! y 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